wey que lo que mi gente la para tuya yo yo tv en el vídeo de hoy le vamos a hablar de darling nine un rapero que está matando la liga en instagram el otro día lo vi que estaba donde luis nico el porán y el chamaquito me cayó bien yo creo que él viene siendo la nueva para del rap dominicano de los chamaquitos nuevos bien duro tiene una línea dura de rapea a los carceleros a los carceleros como él dice los carceleros rana que según él yo no sabía esto pero según él los carceleros rana son los que no tienen familia que lo van a visitar no tienen dinero no no tienen gente que lo como a mí puede tener amigos pero familiar y amigos de la calle que lo vayan a visitar no tiene nada eso según él ellos viven raneando en la cárcel para sobrevivir yo hice un vídeo donde yo dije que si él era fritalero o rapero pero hable disparate en ese vídeo porque yo lo que quise decirle lo quise como confundir lo confundir con improvisación quise decir que él no es improvisador porque él no es como mozart que es de la cabeza para afuera son lo que yo quise decir fue que no es fritalero porque el frital es un estilo libre un estilo free que no tiene un tópico en específico y hay que escribirlo y no tiene un tópico en específico pero este chamaquito un rapero que él tiene un punto en lo que él dice él no está rapeando ahí brincando de aquí para allá y de allá para acá no él tiene su punto él le canta a los cuero a los tigres delincuentes entonces él le canta a los carceleros rana tiene su código de calle tiene el chamaquito está duro tiene cotora tiene código que uno se queda como guau como este tigre lo hace y en realidad me cayó muy bien eso hay que dársela darle la nueva cara del rap dominicano y no veo que nadie lo está ayudando él dice que roche lo está ayudando pero no veo a roche haciendo un featuring con él eso como él dijo eso es de boca para afuera no es como que lo están ayudando de verdad de verdad suelta solo me gusta su temática como él tiene un coro de tigre entonces él salta con su con su con su estilo con su como que se llama esa vaina como con su marca que abriendo a eso abriendo ahí ellos abren él camina por el medio y comienza a rapear y camina por el barrio camina por el bloque tirando cotorradura y tiene pilas de canciones el que lo quiera y lo que lo quiera apoyar que vaya darle en instagram youtube en toda esa plataforma que chamaquito la aplica de verdad la para tuya yo yo te vi que dios me lo bendiga